En el parche 14.21 vamos a ver cambios a un montón de campeones distintos e incluso a un mini rework a Swain. Y todo esto mezclado con algunos de los sistemas del juego que han cambiado, como por ejemplo las recompensas para hacer remontadas. Empezamos por un buffo a Lethal Tempo, una runa que va a ser buffada simplemente para los campeones a melee, que van a conseguir más velocidad de ataque, una runa que se puede beneficiar sobre todo campeones como Tryndamere, Yasuo o Yone. Y esto es importante que entendamos que no va a afectar a los AD carries, porque obviamente son campeones que atacan a distancia. De hecho los AD carries se pueden llevar un nerfeo porque hay muchísimos que están vueldeando la hoja del rey. Y es que el daño según la vida actual del rival va a ser más pequeña en este parche. Las botas de hechicero que se hacen los magos también van a ser un poquito más nerfeadas pasando de 15 a 12 de penetración mágica. Y con todos estos cambios que estamos viendo últimamente a las botas, estamos viendo que Riot no quiere que se haga un rush de botas como se hacía normalmente. Es decir, que será cada vez más recomendable dejar las botas y completarlas para después del primero o incluso el segundo objeto. Vamos a ver uno de los cambios más importantes del parche, que es el de las recompensas para combat, ¿vale? De los Bounties. Y una de las cosas más importantes es que el dinero que se gane ahora mismo de minions y monstruos de la jungla va a contribuir directamente a los Bounties. Y esto es importante porque antes lo que hacía es compararse con el parmeo que llevaba de media el equipo enemigo. Así que bueno, esto va a hacer que los campeones que están farmeando mucho tengan más Bounties que los que no. Y aparte de esto, para los Bounties no se va a calcular simplemente la racha de kills que llevas en contra del enemigo. Es decir, que has matado muchas veces seguidas sin morir. Sino que ahora se va a calcular según las kills y asistencias que tengas menos el oro que has regalado tú por las muertes. Así que tendremos que esperar a jugar unas cuantas partidas para entender cómo funcionará exactamente el sistema de Bounties. Porque de momento no tenemos más información que esta. Empezamos ahora pues con los buffos al montón de campeones que van a hacer. Vamos a ir bastante rapidito porque la mayoría son buffos muy simples. Hasta que lleguemos al final del vídeo donde vienen los buffos tochos. Pero bueno, ya sabemos que estos cambios, por ejemplo a Azir, que les suben la regeneración de vida y los suben en la D, son más significativos de lo que puede parecer en un momento. Tú te puedes ver este buffo de Azir y te puedes decir en plan que castaña es esto. Pero realmente tiene un impacto importante en la fase de líneas. Así que no vamos a menospreciar estos buffos. A Corki, por ejemplo, le suben el daño de la pasiva y también le suben muchísimo el daño que va a hacer con la Valkyria, con la W. Que a pesar de que no sea una herramienta que se utilice para hacer daño, pues es un extra que allí va a quedar. También le van a subir el daño base y el escalado de los misiles de la R. Corki ya sabemos que es un campeón que ha dominado muchísimo el competitivo, pero que en solo Q tenía unos win ratios muy muy malos, ¿vale? Pasando a ser uno de los peores campeones del juego. Así que ahora que no va a haber competitivo, porque recordemos que estos cambios no afectan al mundial, le pueden intentar ayudar un poquito a un campeón que ahora mismo en solo Q es un completo desastre. Tenemos también un buffito al rey de los piratas, a Gunplan, con un poquito más de maná. Y la capacidad de recuperar un poquito antes la pasiva, que ya sabemos que es la espada ardiente, que cuando golpeamos al enemigo con un melee le hacemos muchísimo más daño. Tenemos también un buffo a Irelia, en este caso en su gestión de maná, ya que cada Q va a costar simplemente 15 de maná en lugar de 20, es decir, un 25% menos. Y esto es muy importante porque es una habilidad que se spamea y por lo tanto significará que Irelia no va a sufrir tantísimo en línea. Por si esto no fuera poco, también va a tener menos cooldown tanto en late game como en early game. A cambio, la R ya no va a reducir el cooldown de la Q y el daño de la R va a escalar un poquito mejor con el ADEM. Así que buenos buffitos para Irelia. La W de Kane, que es la cura que también le da velocidad de movimiento, va a costar menos maná. Esta es una habilidad que costa una barbaridad de maná, de hecho los costes de esta habilidad es de los más altos del juego, así que esto le podría ayudar un poquito más en línea a poder aprovechar esta habilidad. También tenemos un extra de vida en Malphite. Recordemos que la vida es muy importante en Malphite porque su pasiva es un escudo que va en función de su vida máxima. Es decir, que si tiene más vida base, el escudo también va a ser más grande y por tanto podremos aprovecharlo más a la hora de estar en línea. Y en este caso también tenemos unos cuantos buffos en Nila. Empezamos por el combo de EQ que ahora el daño se va a aplicar de manera instantánea. Y también tenemos un buffo en la Q que si se termina el empoderamiento, podríamos decir, mientras estamos dando el autoataque, se va a conservar igualmente para que se afecte en ese autoataque. Y en este caso la R tenía en lockout de 1,1 segundos y ahora será de 1 segundo. Este es el tiempo en el que no podemos hacer nada después de haber pulsado la habilidad, así que en este caso podremos reaccionar un poquito antes. En general estamos viendo que son cambios que van a mejorar la fluidez de este campeón. Tenemos también un buffito a Kiana que va a tener más regeneración de vida y también le aumenta en el escalado de la W. Sivir va a tener un poquito más de base y la Q va a tener más daño entre el nivel 1 y el nivel 12. Talon se va a ver buffado tanto en la jungla como en la posición de medio ya que la W va a hacer más daño tanto de escalado como base. Por lo tanto le va a dar sobre todo mucho potencial de snowball al principio de la partida. Y también tenemos un buffito a nuestro querido Timo que también se puede jugar tanto de jungla como de top lane, en este caso en la velocidad de movimiento de la W. La W de Shaya le va a otorgar un 5% más de daño que antes. Y entramos ahora en los nerfeos donde el primero cae en Aurelion Sol que va a tener un poquito menos de vida base y la E va a escalar menos con el AP. Branch lleva 3 nerfeos consecutivos, en este caso en la regeneración de mana que va a afectar sobre todo en la faceta de support. También en el daño según la vida máxima de la pasiva, que esto no solamente va a afectar el Brand de las fases de línea sino que también va a hacer que el campeón limpia más lento la jungla incluso. Y el coste de mana va a aumentar de 50 a 70, son unos nerfeos muy orientados a la posición de support sobre todo porque en los bajos es un campeón que funciona demasiado bien. Camille va haciendo mucho tiempo el mejor top laner carry en solo Q para Hayelo así que se vienen 4 nerfeos distintos para ella. Le van a bajar la vida base, la W va a hacer también menos daño base, la E va a tener un peor escalado de cara late game y a la R le eliminan el daño base de los autoataques on hit. Así que nerfeo tocho para este duelista sobre todo en la calle superior. Tenemos un nerfeo en la armadura de Elise y tenemos también un nerfeo en el daño de la Q de Fiddlesticks, tanto en su versión normal como en la versión mejorada una vez hemos aplicado el FEAR. Galeo va a tener menos mana base, la pasiva de Gwen va a tener peor escalado, el combo de QQ de Wey va a tener menos daño y todo el libro de la E va a tener más CD que antes. Por otro lado, Kaisa, uno de los mejores AD carries del parche, sobre todo en los altos, va a tener muchísimo menos daño en su pasiva. La R de cartos va a escalar peor con AP y también hay un nerfeo para Kasadin en su Q que va a escalar peor que antes y en su E donde también le han tocado el escalado. Naso se va a curar menos con su pasiva perdiendo robo de vida. Sena va a tener menos armadura. Tarik por fin se lleva un nerfeo, este campeón llevaba roto durante mucho, mucho, mucho tiempo. En este caso le van a reducir el valor de la armadura bonus que otorga con la W. Viego va a tener también menos armadura. Boliviar va a tener más cooldown en su W. Yone también tiene un merecido nerfeo en este caso en la W, que tiene el mismo daño base pero hace menos daño en función de la vida máxima del enemigo. Yori pierde daño también en su pasiva. Si hacemos los cálculos sale más o menos que pierde un 5% de daño. Y a Swain le van a hacer un montón de cambio. Tanto a sus daños base como a la Q, cómo van a funcionar un poquito los proyectiles, la duración de la visibilidad cuando damos la W. Hay un montón de cambios que os iré dejando por aquí por si alguien quiere terminar de hacer los números. No sabemos qué tal va a quedar el campeón. No va a cambiar una gran mecánica que digamos a partir de ahora el campeón va a ser uno distinto. Es un mini reward de estos que cambian un montón de cosas. Pero tendremos que saber cómo funcionan en Globo. Así que lo voy a estudiar bien y de cara a la tier list que voy a hacer de cara a la semana que viene vamos a decir cómo lo colocamos ya con toda la información. Perdonad por estos días estar subiendo menos vídeos pero es que me encuentro muy muy malo de la garganta. Estoy tosiendo cada dos por tres y estoy la verdad que muy jodido. He intentado hacer este vídeo lo mejor que he podido. Y espero muy prontito poder estar al 100% para poder traeros el mejor contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.